En rueda de prensa, el interventor del Hospital San Francisco de Asís dejó conocer aspectos que rodean el funcionamiento del centro asistencial de esta ciudad. Las entidades llamadas empresas sociales del Estado tienen algún tipo de crisis, especialmente en el flujo de recursos. Como el flujo de recursos es un tema estructural, no es ajeno a la problemática del Departamento de Chocó. Adicionalmente, los problemas sociales son más profundos en el Departamento de Chocó, como conocen ustedes. Hay más pobreza, hay más desnutrición, hay más desprotección, hay más desplazamiento, hay más víctimas de la violencia, tanto la violencia de los grupos armados como la violencia sexual intrafamiliar. Señaló que las dificultades que hoy posee son estructurales y hacen parte de la crisis que vive la salud del país. Además, señaló aspectos relacionados con las necesidades que posee el Hospital San Francisco de Asís. En ese orden de ideas, el hospital no es ajeno a la crisis que hay en el sector de la salud a nivel nacional. Sin embargo, con el equipo de trabajo que hemos venido dirigiendo y con el apoyo del Ministerio, con el apoyo de la superintendencia, con el apoyo del propio Departamento, en la medida que ellos pueden y la Secretaría de Salud puede, hemos venido sacándolo adelante. Para eso, pues, he contado efectivamente con la fortuna del apoyo del talento humano del hospital y podemos decir que el avance ha sido relativamente significativo, no solamente en el cambio de la fachada, que es lo más trivial, lo más elemental, sino en algunos procesos y procedimientos y en el pago de pasivos y acreencias laborales que no son de esta vigencia, el 2015, sino del 2014 y 2013. Hemos pagado alrededor de 4.500 millones de pesos de deudas anteriores, unas por mandato judicial, otras por conciliaciones, otras por depuración, pero se ha pagado alrededor de 4.500 millones de pesos de acreencias de los años anteriores, como les decía, incluso acreencias desde 2006 para acá. Las deudas que se han generado en el pasado, de alguna manera, han deslucido la labor que se ha podido ir implementando por parte de esta gerencia, dijo el funcionario. Porque hubieran podido dedicarse a pagar cosas desde el 2015, tanto a enfermeras, como auxiliares, como a todos los trabajadores de base, como la gente de la nómina, como a los especialistas, como a los médicos hospitalarios y a algunos proveedores. Pero tuvimos que honrar compromisos anteriores de administraciones anteriores. En ese orden de ideas, el hospital presenta, digamos, unos atrasos en pagos de un mes, de dos meses, de tres meses, dependiendo del equipo grande. El más atrasado es el grupo de especialistas, por obvia razón, son los que más devengan dentro de sus contratos por la especialidad. Pero si uno mira la hora especialista, comparada con la hora especialista de Cali, o del Valle, o de Antioquia, aquí se está pagando mucho más la hora especialista. Sin embargo, el problema es el de flujo de recursos, insisto. Había problemas de facturación, se están corrigiendo. La facturación en este momento está automatizada, está siendo depurada, de tal manera que las glosas y devoluciones cada vez son menores. Hay glosas y devoluciones, de pronto, más por la capacidad resolutiva del hospital en un momento determinado que no cuenta con todos los medios tecnológicos y los medios disponibles, insumos disponibles para poder resolver las diferentes situaciones. Pero se están haciendo gestiones por parte del hospital para proyectos como ambulancia medicalizada y ambulancia de transporte básico que han sido aprobadas por el Ministerio. La resolución debe estar por salir. Y ese es un tema que vamos, de pronto, de manera agradable, a concretar en el transcurso de estos días con motivo de los Juegos Nacionales que están celebrándose aquí en Quibdó.